Aquí en el departamento de Casanare, en Yopal, un saludo muy especial de parte de nuestra gobernadora, la doctora Rafaela Cortés. El trabajo que viene haciendo Biocarbono en la Orinoquía es muy importante, esencialmente en el departamento del Meta, porque se vienen desarrollando seis cadenas productivas y ahorita estamos terminando la segunda fase que tiene establecido Biocarbono en todo su proyecto. Entonces, vamos hoy a conocer todo el proceso que ellos han realizado durante la segunda fase y la que nos compete ahorita para la tercera fase. Entonces, es muy importante y para nuestra gobernadora ha sido de mucha importancia. Desafortunadamente ya hoy no nos pudo acompañar porque se le presentó una agenda en Bogotá, pero pues estamos haciendo presencia. Mi compañera, la Secretaría de Agricultura y pues yo. Doctora Eugenia, ¿cómo se viene trabajando en las políticas claras para poder involucrar a esa comunidad que haga parte activa dentro de todo este tipo de procesos? Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, señores comunicadores, gracias aquí a este departamento del Casanare. Como dijo la Secretaría de Ambiente del departamento del Meta, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano envía un saludo especial, fraterno a toda la comunidad de este hermoso departamento del Casanare. Sí, nosotros hoy vinimos precisamente a esta socialización de los resultados de la fase 2 del proyecto Biocarbono, paisajes sostenibles con énfasis en bajos en carbono. Y se está trabajando específicamente con enfoque en el sector agropecuario en seis cadenas productivas para nuestros productores agropecuarios en estas cadenas que son en la parte pecuaria, en ganadería, en la parte ya agrícola, en cacao, en palma africana, en arroz, sí, y en otros que, bueno, Marañón, pero Marañón no hasta ahora está estableciéndose. Y lo que se pretende con el enfoque es para que haya el cambio de una reconversión, una agricultura inteligente con el fin de que, pues, estamos en este momento con el efecto de gases y que está, pues, está haciendo que el cambio climático, ese es el fin, mitigar y adaptarnos al cambio climático que hay actualmente y sobre todo para nuestros productores del campo que son los que más sufren por estas variaciones que se nos están presentando actualmente. La señora Eugenia, ¿se siente más familiaridad con el tema de biocarbono, comunidad, administración, empresa? Sí, sí, claro, porque inicia una nueva fase, que es la fase 3, por eso hoy son los resultados de ellos, el proyecto, y nosotros en articulación con el ambiente, pues, estamos totalmente articulados tanto en la parte pública como en el sector privado en cada uno de los departamentos que está incluyendo en la urinoquia colombiana y totalmente articulados en la parte de planeación para hacerlo cada vez más extensivo. Hoy vamos a mirar también esa fase 3 que viene porque vamos a ver los diferentes componentes que contiene esta fase 3 que pues no las conocemos, por eso estamos acá, entonces vamos a escuchar a esta socialización de ese componente 3 que viene para nuestros productores del campo, que son ellos a quien más desapete y a quien más tenemos que generar un impacto con las producciones agrícolas que se están realizando en nuestro departamento del mundo. Esto quiere decir que no se va a cambiar ni se va a reemplazar ninguno como el petróleo, se va a implementar para ayudar a agricultores y demás y no cambiar sino aumentar y ayudar a los agricultores. Sí, claro, en estas seis cadenas, pues, precisamente, yo hablo de lo que conozco de la fase 2 porque hasta hoy nos van a socializar la fase 3, entonces, en esas seis cadenas, pues, sí, vamos a implementar lo que se implementó, pero vamos a mirar si ellos van a continuar con estas seis cadenas o van a ampliar ambas cadenas. A eso es que tenemos que apuntarle a que los productores agropecuarios y si van a haber ampliación de más cadenas de lo que hubo en la fase 2, lo vamos a escuchar hoy por el proyecto de biocarbonio paisaje.